Mi nombre es Milena Valbuena, soy médico y radiólogo dedicado al intervencionismo y a la patología mamaria y en este 19 de octubre nos unimos fuerzas. El doctor Servio Osorio, la Facultad de Medicina, CIMA y la Fundación Tomate un Tiempo para Ti va a preceder el primer congreso para pacientes y también para familiares oncológicos con la finalidad de entregar herramientas que puedan ser útiles durante el proceso así como también después de él. Estaremos hablando sobre muchísimos tópicos que estoy segura que va a traer muchísima información para ustedes y no solamente eso sino que también haremos un taller de comida desinflamatoria para esos cuidados que debemos tener durante el proceso y posterior a él. CIMA es un centro de imágenes para la mujer activa donde nos dedicamos al cuidado y a la prevención de la patología mamaria. Realmente nuestra labor siempre ha sido por educar y concientizar a la mujer sueleana sobre la importancia de la salud de las mamas. Y este 19 de octubre, como se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mamas, quisimos motivar y realizar este tipo de actividad social motivando así a que seamos portadores de información, de información buena y haciendo ciudad. Soy Lévi Suárez, soy la coordinadora de la Fundación Tomate un Tiempo para Ti y hoy estamos presentando lo que vamos a realizar, nuestro evento bandera del mes de octubre que es el primer congreso de orientación oncológica para pacientes y familiares que estaremos realizando el viernes 18 de octubre en las instalaciones en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia, donde la idea es aclarar un poco esas dudas, esas inquietudes que se generan durante el proceso oncológico, tanto a los familiares como a los pacientes. Tendremos especialistas relacionados con la oncología, quienes estarán cada uno compartiendo temas de interés para ellos y bueno, la idea de esto es unirnos, unir esfuerzos para continuar con ese propósito de poder ayudarlos a los pacientes oncológicos, a sus familiares, a sus cuidadores, perdón. Y bueno, la invitación es a que asistan, es un evento totalmente gratuito, hay un registro online, puedes seguirnos a través de arroba cima.ven, arroba fundación pisos tiempo para ti y a través de las redes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!